Vale, pues welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar completando por fin la armadura de minero, que ya la ha subido todo el mundo pero a mí me falta una parte, ¿por qué? porque no he pisado por Gerudo, ¿vale? Así que vamos a pillarla en el día de hoy, nos hemos venido obviamente a la atalaya de la cordillera de Gerudo si el juego lo empezamos aquí en el fuerte vigía, pues iría para abajo, para la izquierda, en esta montañita, ¿vale? Así que let's go pillamos la atalaya y lo que tenemos que hacer es buscar un punto cercano para colarnos al subsuelo, creo que es ese de ahí así que vamos con Parabela vuelvo, insisto, para estas cosas necesitas o bien mucha estamina o bien llevar un montón de elixires que recuperen estamina, porque es una locura podría incluso bajar así, ¿no? en picado vale, y esto sería pues bajar por el agujero y ir recto ir recto hasta buscar, bueno, encontrar, mejor dicho, una mina y en esa mina, pues ahí está la parte, pero bueno así os enseño el caminito con el mapa incluido es meternos por ahí a ver si soy capaz sin matarme creo que no no veo un culo vale, aquí lo importante es acercarnos a esta pared e ir planeando seguramente se os gaste la estamina, como es obvio pero tenéis que andar lo más adelante posible hasta más o menos aquella raíz así que ya podéis traer elixires tener mucha resistencia lo que vosotros consideréis no se ve un culo porque no tenemos la zona desbloqueada pero una vez pillemos aquella raíz que es la idea vamos a ver un poquito más me van a hacer gastar un elixir puede ser fijaros que tengo bastante resistencia y aún así me he perdido ahí me tapa la visión el pollo este uy, uu veis esas láminas así que podéis aprovechar para pillar los posts que hay arriba y la raíz por supuesto uu grande que nos da 5 aquel rojo seguramente nos dé unos 20 o 10 así que lo voy a pillar ya que estamos ¿no? y Zonania vale, podemos tirarnos directamente por el agujero y caer delante del cofre ahí está la máscara del minero yo voy a activar esto de aquí a nivel curiosidad ¿qué dice el man? refinería de Zonania pues mira grabado esquemático de estos tengo dos ah pues vaya mierda para tener los esquemas pues hay guía subida al canal sí, ya lo sé lo dicho si si os falta la habilidad esta de los esquemas pues está subida al canal ¿vale? es simplemente como una especie de pokédex de las cosas que vas construyendo tú oye, ¿dónde estaba? ah, aquí pues bueno yo voy a activar la raíz para que quede registrada y seguramente en la serie nos hinchemos a mirar el subsuelo porque hay un montón de cofres con armaduras guapas y eso hay que verlo ¿vale? así que espero que os haya molado si es así pues ya sabes déjate un like comentario hazte miembro lo que quieras ¿vale? y hasta la próxima cracks y hasta la próxima chau